Yo pongo una vacuna y si está sangrando, le pongo y debería absorber. Si es muy desladita, yo pongo mi mano y ya me contaminé. Ahora, yo ya me doblé primero, dije así, estaba así. Lo que hice fue doblarla verticalmente, a la mitad. De tal manera que dije, tenemos un lado liso y un lado con pelucinas. En el dedo que yo considere más delgado, voy a colocarlo en la última parte de mi dedito. En la puntita casi de mi dedo y voy a dar vueltas, vueltas y vueltas. El objetivo aquí es quitar el excedente de pelusas de algodón. Muy bien, como por ejemplo, miren, quitar el excedente de pelusas de algodón. Cuando termino, retiro esto que me queda, pelusas, va para adentro, esto que me queda va para adentro. Y por último, yo tengo ya una torunda de algodón. Ya está. Ya. Tocamos para que vean la consistencia. Por favor, tóquenlo y pasen a sus compañeros. Páselo a todos que tengan esa consistencia. Sí, que tengan esa consistencia. Páselo, por favor. Sentir esa consistencia. Sí, estoy bien, señor. Ya. Hay diferentes maneras de hacerlo. Hay gente que lo hace sobre... En una posta. Sí, está bien. Lo que ha hecho el profesor. Hay gente que lo hace, por ejemplo, sobre un bajalenguas. En el centro de salud. Ah, sí, también lo hace con bajalenguas, sí. También es malo, ¿no? Sí, por favor, señor. Sí, hace sentido.